Bien, seguimos en esta edición del primer día de la semana de La Voz del Deporte. Vamos a dialogar ahora con el subsecretario de Deporte de la provincia de La Pampa, con el... en realidad no sé si en esta gestión es subsecretario o secretario el cargo. La función es la misma, pero se lo vamos a preguntar a él. Estoy hablando del profesor Seferino Almudébar, a quien tengo del otro lado de la línea, y lo saludo inmediatamente. ¿Cómo te va, Seferino o Miguel Collado? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto, como siempre. Subsecretario. Subsecretario sigue siendo el cargo. El cargo es ese, la función es la misma. Sí, 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 tal cual. Bueno, bueno, Seferino, lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo están trabajando, porque más allá de la situación complicada en que nos ha metido esta pandemia, cómo están trabajando ante esta situación que los ha obligado a cambiar seguramente la forma de trabajo, pero a no abandonar el mismo, con otra forma, pero seguir trabajando. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, la verdad que la intensidad de trabajo no ha bajado, los objetivos obviamente son otros. nosotros siempre comentábamos que en el momento que se produjo la pandemia que entró al país, allá por el mes de marzo, a mediados de marzo, nosotros estábamos por presentar 12 programas deportivos en toda la provincia, y de un día para el otro nos vimos sin nada en las manos, y tener que restruirnos, hacer la cuarentena, fueron unos varios, 15, 20 días bastante duros, porque no encontramos el rumbo, nadie encontraba el rumbo de lo que podía suceder, sí sabíamos que teníamos que aislarnos, y de poquito empezamos a volver a trabajar a la subsecretaría, y empezamos en ese momento a paliar la situación a través de la ayuda de los clubes, generamos un programa a pedido del gobernador de la provincia, y luego después de eso vinieron las capacitaciones, y después de eso vinieron los protocolos, y de a poco empezaba la habilitación de los deportes, los deportes generales, después los deportes individuales, de conjunto, y bueno, y hoy nos encuentra en una situación donde el mayor porcentaje de la actividad deportiva, si bien está controlada, la hemos habilitado en la provincia de La Pampa, hemos permitido que los clubes vuelvan a mover esa maquinaria, que es el ingreso geluino, que tiene que ver con la cuota social, y con el ingreso de las actividades deportivas, así que bueno, de a poco, gracias al estatus primológico que tenemos en la provincia, que hay que cuidar muchísimo, hay que arreglar el esfuerzo, gracias a ese estatus podemos ir flexibilizándose a de ahí, de a poco, tratar de llegar a la normalidad, es algo que no vemos adelante todavía, pero de a poco lo vamos logrando, ¿no? Sefe, ustedes son el nexo entre salud pública y que es quien maneja la cuestión relacionada, la cuestión sanitaria, y los clubes han, digamos, y en realidad las entidades deportivas, los clubes por ahí hay asociaciones, hay deportistas individuales, ¿ustedes han cumplido ese rol en este caso, o directamente ustedes han trabajado en el tema de, en la toma de decisiones también? Mirá, nosotros somos receptores de opiniones, de opiniones, de proyectos en cuanto a la, en este caso concreto, en cuanto a protocolos y flexibilización, y tuvimos la suerte en muchas reuniones de sentarnos en la mesa del Comité de Crisis, donde están todos los actores del gobierno que llevan adelante la lucha contra esta pandemia. Entonces, en esa lógica, nosotros recibimos las cuestiones, las planteamos en el Comité de Crisis, nos reunimos con la gente de epidemiología, con la que hemos armado un trabajo bastante armónico, y esto después, esta información es elevada al gobernador y al comité, y cuando el gobernador toma la decisión, se van habilitando distintas actividades. Esa más o menos sería la dinámica, pero nosotros somos los que primero recepcionamos los, qué es yo, los reclamos o la sugerencia del arco deportivo provincial. Y a partir de ahí se empieza a trabajar, y sí somos, nosotros somos, en este caso, materia de opinión, porque los protocolos muchas veces los elaboramos en conjunto con las asociaciones y federaciones, y se los presentamos a la gente de epidemiología. Y una vez que los presentamos, que están aprobados, cuando el Comité de Crisis, encabezado por el gobernador, decide que es momento de habilitarlos, se les habilita. Y esto ha sido así con todas las actividades. Y bueno, la verdad que hemos hecho un camino lento, donde a veces lo decimos nosotros, fue un trabajo difícil de desarrollar, porque cuando habilitábamos una actividad teníamos el reclamo de todas las demás, y nosotros les explicábamos que esto teníamos que hacerlo de manera paciente, de manera consensuada, con pasos firmes, y es así como se ha desarrollado, y una vez que los protocolos, que las actividades se flexibilizan, empezamos a hacer un monitoreo a partir de, bueno, del conocimiento que tenemos de la actividad, de la gente. A veces nos llegan cuestiones que las resolvemos, el primer día que se salió a andar en bici y a correr, inevitablemente se conformaban algunos pelotones, nosotros les fuimos a hablar individualmente con cada uno de ellos. O sea, un laburo día a día, donde tenemos en mente dos cuestiones fundamentales, el distanciamiento social y la higiene, tanto personal como del lugar o la estructura donde se desarrolla la actividad, ¿no? Hubo ayuda a los clubes, fundamentalmente a los clubes, hubo ayuda de parte del gobierno, ¿esa ayuda la canalizaron a través de ustedes o fue a través de algún ministerio? ¿Cómo, digamos, cómo se canalizó esa ayuda del gobierno a los clubes? Sí, más o menos así. El pedido del programa fue del gobernador. El gobernador nos solicitó que generamos un programa de asistencia a los clubes. A partir de ahí, nosotros, de acuerdo a la intensidad de movimiento que tenían los clubes, que la medimos en baja, mediana o alta, poníamos en discusión la cantidad de alumnos, de socios, la cantidad, los metros cuadrados, la cantidad de empleados en blanco. A partir de eso, fuimos generando un informe de cada club donde nosotros ahí decidíamos el subsidio que iban a recibir. Y toda esa actividad se desarrolló, sí, desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de la subsecretaría. Pero el motor de arranque fue un pedido del gobernador concreto para que hiciéramos un plan de ayuda a los clubes. Y bueno, a partir de eso empezó una interacción permanente con todas las instituciones de la provincia. En un primer momento ayudamos a 93 instituciones. En este momento estamos en el medio de la segunda ayuda a los clubes. Estamos haciendo la segunda ayuda a los clubes. Así que ya en el transcurso de estos días ya van a empezar a cobrar los segundos subsidios. Así que a eso se suma que los clubes en su mayoría han empezado a mover la estructura y empezar a trabajar. Y eso también va a venir en ingreso genuino, que siempre lo tenían los clubes. Y en estos 80, 90 días se vio cercenado el ingreso por cuestiones lógicas. Bueno, te llevo, CF, a la cuestión relacionada con la materia específica al ámbito deportivo. ¿En qué situación están los programas deportivos del Estado, Pampeano, que encabeza la subsecretaría? Bueno, te voy detallando algunos que ya han empezado a moverse, pero cambiando la lógica de presentación de los programas. El programa Pro Vida ya está en ejecución, va a empezar ahora creo que en las próximas semanas. Ha cambiado la lógica totalmente. Si bien todos los años en lo que respecta a nuestra actividad el profesor estaba frente a la actividad deportiva, este año va a estar centrado en la capacitación por razones lógicas. Así que esta decisión se tomó ya hace un par de meses, donde el profesor va a tener que cumplimentar capacitaciones permanentes, va a percibir su remuneración de escuela deportiva, pero la contratación es que va a tener que capacitarse a través de la fundación del Banco La Pampa, donde nosotros hemos establecido una plataforma de avanzada para que a través de esa plataforma que menciono podamos capacitar a los 320 profesores que tenemos, o técnicos o idóneos que tenemos en la economía deportiva, más los 1.200 empleados que están en los demás programas de Pro Vida. O sea, Pro Vida ya está en una etapa de avanzada. Y después hemos hecho mucho hincapié en la capacitación virtual, también a través de la plataforma de la fundación del Banco. Y ahora estamos dando los primeros pasos en lo que es la conformación de la escuela de guardavidas, que va a ser también virtual. Estamos recién viendo de qué manera la podemos implementar y cuando tengamos algún tipo más de novedad lo vamos a expresar a toda la provincia para que podamos poner en práctica eso y poder generar una salida laboral a muchos jóvenes para que puedan desarrollar su tarea de guardavidas. Así que eso nos tiene muy ocupados. La semana que viene vamos a salir en cinco comisiones a toda la provincia, a controlar las instituciones, vamos a controlar los gimnasios, las canchas de pables, a ver si, cómo es el cumplimiento del protocolo. Y en caso de que veamos algún tipo de falta vamos a hablar con la persona, porque yo creo que esto se logra a través del entendimiento para que podamos ajustar y que los protocolos se sigan cumpliendo en toda la provincia de La Pampa, que es lo que nos ha permitido flexibilizarlo. Así que después hablamos todos los días con el deporte, estamos tratando de instaurar el sistema de becas, ya estamos hablando directamente con deportistas que empiezan a moverse, seguimos hablando con los clubes, siempre hay algún tipo de requerimiento y demás, pero bueno, es raro, ahora ya nos estamos acostumbrando, pero primero fue raro el cambio de ruta que tuvimos que tomar debido a esta pandemia. ¿Qué postura o qué entienden ustedes desde la subsecretaría, en particular vos como hombre del deporte, respecto a la situación que se ha dado con el fútbol federado, con lo que ocurre con las ligas? La suspensión de los torneos, la cuestión relacionada a la falta de competencia oficial durante el presente año, en una provincia donde está autorizado por el Estado, con los protocolos correspondientes, ya los entrenamientos, la práctica en grupo de 10 ya se puede llevar a cabo. ¿Ustedes tienen alguna postura? ¿Han hablado con dirigentes? Al respecto a eso, ¿cómo es la situación, jefe? Mirá, nosotros lo que hicimos fue habilitar un arco importante de deportes de conjunto, para que entrenen de manera individual. La misión nuestra, o la función, era habilitar estas actividades. Dentro de esas actividades estaba el fútbol, o sea que el fútbol, según lo marcaban los protocolos, podía volver a entrenar en grupos de 10, como te decía, de manera individual y demás, bueno, el protocolo vino mal. Nosotros habilitamos las actividades, después, lo que sucedió con el fútbol, nosotros no nos vamos a meter en la vida interna de las instituciones y eso es una, deben llegar a una conclusión a partir del debate y de lo que se charla internamente en cada una de las ligas y demás. El deporte de fútbol, para entrenar, el deporte de conjunto fútbol en la provincia está habilitado. Después es algo que se tiene que resolver en el seno de las ligas y en un debate que deberá llegar adelante con el Consejo Federal y con la APA, pero no es algo en el que el gobierno va a intervenir. Nosotros lo único que hicimos fue, porque el estatus epidemiológico lo permite, fue habilitar la actividad deportiva en nuestro provincia. Si esto sigue así, me parece que la actividad en sí, más allá de los entrenamientos, digamos en poco tiempo, creo yo que va a quedar habilitada la posibilidad de al menos jugarse un picadito. Sí, esto va de la mano de la evolución que tengamos con respecto a la pandemia. Nosotros no nos aventuramos a poner fechas ni a decir en tal mes o cual mes. Eso es algo que como se viene definiendo se va a hacer de la misma manera, a través del comité de crisis cuando llegue su momento. Nosotros, haciendo un trabajo responsable en todas las áreas del deporte, si la sociedad entiende que tenemos que seguir cuidándonos, inevitablemente vamos a un camino de mayor flexibilización, aún de la que tenemos. Pero bueno, en eso hay que seguir trabajando muchísimo, no hay que cometer irresponsabilidades. El trabajo en los clubes debe ser fuertísimo porque sabemos que trabajamos con jóvenes y sabemos que los jóvenes, cuando están en grupo, es muy difícil estar permanentemente marcándole el tema del distanciamiento, pero hay que hacerlo. Y aparte tenemos una tarea importante también, que cuando los chicos vuelvan a la escuela ya tienen que haber tenido una etapa previa de entrenamiento en los clubes para trabajar sobre estos dos conceptos que yo te decía, que es el aislamiento y la higiene, que son fundamentales en el mes. Te traslado una pregunta a un oyente que me lo hace un amigo oyente que vive en Speluzzi. Me dice, ¿qué va a pasar con la Liga Municipal? La Liga Municipal es fútbol, entra dentro de la lógica del fútbol. La Liga Municipal, ya hoy los equipos están en condiciones de entrenar con esto que te digo yo desde los protocolos. Sí. Pero el hombre se debe referir a lo que es la competencia. Claro. Como el presidente lo decía en la pregunta anterior, todavía no estamos visualizando la competencia. Tenemos que hacernos fuerte en los entrenamientos, en los entrenamientos individuales. Después, el siguiente paso a futuro será el entrenamiento con oposición. Y después el otro paso va a ser seguramente la competencia. Pero no nos aventuramos a dar ningún tipo de fecha ni mucho menos. Bueno, sí, es cierto. Eso hay que esperar a ver qué pasa. Pero en virtud de la situación y si esto sigue así, no hay que descartar que haya Liga Municipal en los últimos meses del año. Pero es como vos decías, hay que esperar a ver la evolución de la situación epidemiológica y de la situación sanitaria. Cefe, con respecto a EPADE, para EPADE, Araucanía, definitivamente no habrá edición en el corriente año? Sí, 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 sí. Eso ya es definitivo. Nosotros desde la provincia de Rampa ya vamos a volver a ser sede el año que viene. Ya es algo que trasladamos al 2021. Lo mismo sucedió con los Juegos de la Araucanía y con los para EPADE que van a ser en Uquén y los para Araucanía que van a ser en Chubut. Se pasó todo para el Pozo Inmán. Así que para seguir con el circuito de sedes, se decidió hacer el corrimiento y que vuelvan a ser las mismas sedes el año que viene. Hoy nos falta confirmar una respuesta de Chile con respecto a los Juegos de la Araucanía. Pero nosotros creemos que lo van a volver a ser en los lagos 2021. Hemos tenido reuniones. La verdad que no nos hemos juntado mucho con los colegas de la Patagonia argentina y chilena. Ahora el 21 de julio tenemos una nueva reunión. Y bueno, ahí vamos a terminar de definir lo que suceda este año y poner la mira en el 2021 con mucha expectativa y con muchas ganas de volver a la normalidad. Esto es así. Estamos con muchas ganas de que esto pase para que el deporte vuelva a latir en toda la provincia de La Pampa. ¿Puede ser que se modifiquen las edades por el hecho de cambiarse el año de la disputa? No, no, Miguel. Fue una decisión que se dejó por votación y se decidió que el año que viene vayan a la edad de calendario del 2021. Al que le tocaba el último año de este año lo lamento, pero se quedará sin juego. Sí, nosotros propusimos hacer el año que viene algo regional para los chicos que no pudieron ir este año por Patagonia Norte y Patagonia Sur, pero bueno, eso está en discusión. Lo que sí se decidió es que las edades corresponden al 2021. ¿De los Evita no se sabe nada? Oficialmente no nos han informado nada. La verdad que, ahora que me hacía la pregunta, el otro día estábamos por hablar con Nación para que haya un comunicado oficial con respecto a los juegos. Pero yo creo que entra en la lógica de todos los demás juegos. Y bueno, lamentablemente la edición de este año creemos que no se va a desarrollar. Estamos casi en un 100% seguro. Bueno, Sefe, queda como siempre muchísimo tema para tocar. El tema, perdón, el tema de la Liga Municipal disparó varias preguntas, pero algunas yo creo que, bueno, me preguntan la idea de la Copa Provincia de La Pampa que tenían en mente por allí organizar, eso está en stand-by. Sí, porque nosotros para hacer la Copa teníamos que clasificar este año para el 2021. Lamentablemente nadie esperaba esta situación. Así que vamos a ver cómo nos rearmamos en el 2021 y si lo podemos hacer de todas formas. Era un proyecto hermoso que teníamos para todo el fútbol provincial que se va a realizar, eso estamos seguros que se va a hacer, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia y esperar un poquito. La verdad que coincido, era un proyecto muy ambicioso, inclusivo y un verdadero desafío, tanto para los clubes como para los organizadores. Sí, tal cual, aparte una característica de este gobierno es estar mirando a toda la provincia de La Pampa por igual y esto es una forma de equilibrar, de poner en un mismo evento a equipos gloriosos como Ferro y equipos de localidades muy pequeñas como Puelches, por darte un ejemplo. Y eso era la maravillosa idea de esa conjunción, para Ferro le iba a permitir poner en cancha a jóvenes valores y a equipos como Puelches tener la oportunidad histórica de recibir a un grande de La Pampa en una localidad tan querida del oeste, ¿no? Así que lo vamos a volver a hacer y eso seguramente se va a dar. Seguramente, seguramente. Bueno, Sefe, te agradezco mucho este tiempo, como siempre muy gentil, por dedicarnos todo este tiempo que seguramente se lo está robando a tu trabajo, aunque en esta época por ahí, esta época de pandemia, no sirve como para tomar un poquito más de tiempo para la familia, pero te mandamos un abrazo grande y ojalá nos podamos reencontrar en plena actividad ya en poco tiempo. Sí, Miguel, yo también, la verdad que es un gusto hablar con ustedes, porque hacen un programa de excelencia y bueno, ya pronto nos vamos a volver a ver y cuídense mucho, ¿eh? Y un abrazo grande. Bien, el profesor Seferino Almudeva, el subsecretario de Deportes de la provincia de La Pampa... El subsecretario de Deportes de la provincia de La Pampa...